¿Cuándo debemos hacer una dieta, un plan de alimentación específico para el problema del colesterol? El colesterol o la hipercolesterolemia es una dislipidemia muy frecuente en México. Las dislipidemias, como se llaman a estas enfermedades, son muy prevalentes en México y hay distintas etiologías. Si la etiología es secundaria, esto significa que es ambiental, intentamos que lo primero sea dar un plan de alimentación junto con un plan de ejercicio físico y así podemos estar, dependiendo de lo grave de la dislipidemia, entre tres y seis meses. Idealmente tendría que controlarse así. Si es una dislipidemia de un origen primario, es decir, que puede ser una dislipidemia familiar, generalmente la dieta tiene que ser coadyuvante del tratamiento médico. Bueno, si yo no le ayudo al médico a controlar mis niveles de colesterol o de triglicéridos, porque no nada más el colesterol es un problema actualmente en México, pues el médico va a estar intentando darme ahí, los medicamentos para el colesterol son muy caros, entonces si yo participo junto con el médico y el tratamiento, haciendo ejercicio y cuidando lo que como, eliminando las grasas saturadas, consumiendo grasas de origen vegetal que no sean hidrogenadas, como la margarina, por ejemplo, si yo le ayudo en esta parte al médico, va a ser mucho más fácil alcanzar los niveles deseables de colesterol. ¿Qué alimentos podemos incluir si yo tengo colesterol alto? Obviamente, si yo consumo alimentos de origen animal, deben ser bajos en grasa, o sea, si yo consumo carne roja, intentar que sea máximo una vez a la semana, incluir pescados dos veces por semana, lácteos descremados, ya sea leche o yogur, jocoque, verduras, muchas verduras, verdura y fruta abundante en todo el día. De las grasas es muy importante diferenciar y preferir usar, por ejemplo, aceite de oliva para cocinar, no quemar el aceite independientemente del que se use, no quemarlo porque eso hace que la grasa nos afecte más, que nos suba más el colesterol. Podemos usar semillas oleaginosas como, por ejemplo, la nuez, la almendra, el ajonjolí, la semilla de girasol y el aguacate, que es tan rico en México y que tenemos tanto. Bueno, el tratamiento alterno para cualquier dislipidemia o cualquier enfermedad crónica, ya sea diabetes, dislipidemia, hipertensión, obesidad, es tener una dieta o un plan de alimentación adecuado para cada persona, de acuerdo a sus características físicas, a su actividad física, y es muy importante insistir en que además del plan de alimentación, llevar una vida, digamos, ordenada en cuanto a estos hábitos de sueño y ejercicio, practicar ejercicio al menos 4 o 5 veces por semana, 30, 45, 60 minutos por día de intensidad moderada, eso es una recomendación general y con esto vamos a ayudar mucho a nuestros médicos para controlar cualquier enfermedad crónica como las mencionadas.